Hola coqueros y coqueros, estamos aquí jugando Clash Royale y voy a jugar con mi hermano Si no, habla pey bromas Habla pey Hola Habla pey Yeah, apura pey bromas Yeah A ver que es Yeah Tú ya sabes cuáles son mis cartas, no? No me acuerdo, me acuerdo del mago De la tesla La... De la chica esa que tiene su cañoncito Y esto Ah, exacto A ver Ah, tú dale con eso, no? Como? Yo no sé quién usar, pero ya vos La Valkiria para aquí A ver Valkiria No, lo hice mal Ja, 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 ja Uy, pero esto es una tesla Y de una? Nada Cuatro delixos, hace gastado A ver A ver A ver Maguito No, hielo Congélalo ese caballero Que tal, ah? Uh Mmm No te ganan por poquito Oh, si no, después que hago Más aw Uh Más, malo Uf Mira que me salvé, eh Pero... Más pa'ca Mátalo Uh, de lejos A ver, es fácil, lo pudimos matar ¿Para qué saqué la Valkyria? No importa Pero yo lo tengo todo bien Esa es trampa Esa es trampa ¿Es en serio? Ya, ahora sí Uy, ¿por qué has hecho eso? Uy, a montapuercas, ¿eh? Uy, al príncipe ¿Es en serio? Vamos a ganar a mí hoy A mí no me ganas ¿Cuánto queda? Oh, ya sabemos quién es el ganador Uy, muerte súbita Vamos a ver si aguantas Cuatro elixir, ¿eh? Uy Uy Uy, uy Se pone tensión esto Claro, pero Al toque Nooo Me da un golpe Montapuercos No, vale Vale, en serio Vamos, vamos Vamos Dale con todo No, va a su Yo tengo que aguantar Yo tengo que aguantar nomás Eso es todo ¿Qué tal? ¿Qué tal mi defensa? Nada mal Pero estoy ganando ¿En qué? En todo Ay, ¿qué hice ahí? Bueno, vamos ¿Estás seguro que me estás ganando? Nooo ¿Qué fue? Me dices que me estás ganando Amigo Tú lo viste por tu Por tu bola de nieve Por tu Qué asco Ahí está, ahí está Ya, pero nunca vas a ganar un torneo ¿Qué? Ríete de más Ya, ya De nuevo ¿Qué quieres ahora? No, ya no quiero ¿Cómo que no quieres? Ya aburrí Oye, ya Rápido Internet Siete Elixir Siete Elixir Ok No, no, no Cambio con tus cartas ¿Por qué cambias? ¿O tienes miedo? Estoy cambiando ¿O tienes miedo? ¿En qué momento? ¿Por qué cambias tus cartas? ¿O tienes miedo? No cambio Eso da un toque No cambias, eh Sí, sí, no cambio Ok Ok Ok, estás viendo Que estoy comiendo Uy Uy Apura ¿Ya? Espérate Apura, Pé Siete Elixir Ya está Espérate, no encuentro algo Bueno, mientras que mi hermano No está suelto Voy a poner una pausita Por un ratito Ya volvemos Listo Ahora sí Me borré una hora ¿Cómo? No, mentira ¿Una hora? Ninguna Mira, como tú dijiste que no vale el otro Traje a un amigo En serio, ¿no? Traje a los grandes, che ¿En serio? Traje a los grandes Uy, no, no, no Uy Uy, no, no Mira cómo ganó tus grandes hoy Uy, de la plaza Abusivo Ah, por cierto Mira de ese lado En tu torre Está un poco mal Ya se puede usar No hay de qué Dejá de usar tu Tesla ¿Qué? ¿Por qué? Incomoda ¿Qué pasa? No hay de qué pasa No hay de tus A lo re grande Nomás A lo demás ¿En serio? ¿Por qué has hecho eso? No sé ¿Tú crees que con esas cartas Vas a ganar Mis cartitas? Que son pros Ah, tú Tú estás bajo de nivel Como tú en los torneos Ah Te dije ¿Para qué cambias de tu mazo? ¿Qué cambias de tu mazo? ¿No? Uy, uy ¿Qué? Ahora sí Con tu mazo Pero tu mazo En uno contra uno Ya termina el video Ya termina el video Ya termina el video Ya la última Esta es la última Termina el video Esta es la última El video Ya, ya, ya ¿Verdad? Sí, sí Ya, entonces adiós Adiós Pues aquí